¿Cómo que dice que usted decide de quién enamorarse? Usted no puede decir de quién enamorarse si no es correspondida A ver, es que cuando uno se enamora, muchas veces se enamora sola ¿Cómo se enamora sola? Porque puede que sí, tú salgas con esa persona y todo, y a lo mejor tú malinterpretas las cosas Esa persona va en son de amistad, pero tú lo ves como algo más, ¿entiendes? Entonces, lo que te va a decir a esa persona es, pero tú enamoraste sola Porque en realidad la que está enamorada eres tú, no la otra persona, ¿entiendes? Como hay amores compartidos Hay amores que matan Claro Pero eso de enamorarse solo es terrible Claro, pues Pero si, uno no se, a ver, si alguien anda conmigo y se da cuenta que yo estoy enamorado de esa persona Porque uno se da cuenta Claro Y si anda y sigue andando conmigo es porque me está correspondiendo Mira, yo creo que sí, pero es que hay personas que en realidad son personas que no se dan cuenta A mí me pasaba ¿Cómo que? Que no te das cuenta ¿No te das cuenta de qué? O sea, será por lo que yo soy una persona muy carismática, muy amiguera Entonces, como que estoy acostumbrada la mayor parte del tiempo a estar rodeada de más de hombres que de mujeres Entonces, es como que muchos amigos han estado enamorados Pero no se atreven a decírmelo Y yo sigo andando con ellos Yo juego yo, ay, que sí, los trato bonitos ¿Y tú sí te das cuenta? No, no me doy cuenta ¿Y en qué momento? Hasta que después ya ellos por decirte ya como que me dicen que lo que sienten Y yo, pero ya te veo como un amigo O sea, si tú quieres algo conmigo Tienes que ser de una Tiene que ser de una O sea, tienes que, ya, nos conocemos por decirte Chévere, pero Dejar desde un principio las intenciones que tienes conmigo Porque si demora mucho tiempo en decirla Ya te veo como un amigo Y ya hagas lo que hagas Ya no te voy a poder ver como más Sí, no, a mí me pasó eso Yo andaba con una chica así Pero yo demoré bastante tiempo en decirle que me Que yo la quería Que yo quería ser enamorado de ella ¿Y ya? Y ya después de mucho tiempo Eso se hace difícil Ya no, ya no te ven como Como un posible enamorado Es que ya te ven solamente como amigos Porque tú te has ganado ese lugar El hombre o la mujer solo se ponen en ese lugar Cuando no sabes entender o leer las Las miradas y todo eso, ¿sabes? Entonces, si tú estás enamorado de alguien Mi consejo es Díselo Desde un inicio Para que no quedes después ahí Como puerco Como puerco, ñaña ¿Has quedado como puerco alguna? Yo, sí Yo también Muchas veces ¿Tú? Muchas veces ¿Cómo es como puerco? O sea, es una expresión más que todo Cuando algo Cuando te dejan por decirte que yo te hago una pregunta Un ejemplo así, súper Tengo una pregunta y tú no me escuchas Y estás mirando a otra parte Entonces uno dice Ay, yo sé Y hay más gente alrededor Y dice Ay, me dejaste como puerco Y tú te has enamorado y no has sido correspondida Sí, una vez me he enamorado Pero bien enamorada Bien enamorada Una chica también, ¿no? Alguna chica ahí ¿Alguna chica también? No, te cuento que las chicas sí siempre son como que Porque uno sabe con quién, quién es así y quién no Se siente O sea, cuando tú ya eres así sabes quién sí y quién no Y tú tienes amigas que son así Claro que sí Y te molesta No es que me molesten Pero nos llevamos bien Y ya sabemos que somos así Y ya Aquí en Chuna hay bastante Sí Ah Hay muchas Es lamentable que a veces Este Muchas adolescentes No saben No están decididas Y dicen Estoy confundida Porque no sé Si me gustan los hombres y las mujeres O solamente los hombres O solamente las mujeres Y algunas No es que sean así Pero sin embargo Quieren experimentar Para salir de la duda Entonces ahí Yo creo que vendría Tendría que venir La ayuda de más que todo De los padres ¿Sabes? Pero que es difícil Que el padre se dé cuenta Claro pero Tim